Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, van a ver parte del video de acá, que voy a estar censurando por las políticas de YouTube, para que no me pongan logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen, no es error del video de acá, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. También decirles que si quieren ver el capítulo completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón quiso unirse, y una vez que ustedes unen al canal, se van a la pestaña Comunidad a mi canal de YouTube, y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos, para que puedan verlos sin mí hablando ni reaccionando, tal y como les está apareciendo una foto acá en el costado. Así que háganse miembro para poder ver el capítulo. Ya saben que esto es una reacción, no puedo mostrar mucho el capítulo por el copyright, pero sí voy a reaccionar y vamos a ver la historia. ¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué tienes esa cara? Como acá lo que le dice a esta chica, se los voy a contar yo para resumir un poquito esta parte, y por las políticas de YouTube. Ella lo que hace es decirle que ha descubierto sentimiento, y le pregunta qué clase de sentimiento ha descubierto, y entonces ella le dice, ay, estoy embarazada, no sé qué. Entonces este se queda como que, ay, que le cayó de sorpresa, pero él aún así se va a hacer cargo del niño, vean. Al contrario, es, no sé, no sé, tengo sentimientos encontrados. Yo te amo, y lo que sea, lo vamos a enfrentar juntos. ¿Y acá cuando le dice que está embarazada? Ya ves que la semana pasada tenía malestares. Fui a hacer unos estudios y... Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, la chica está embarazada, pero no se preocupen que este se va a hacer cargo, igual es más, agarra y le dice que va a llevar adelante todo esto, pero va a pasar algo acá que ya lo van a ver, espera. No es una mala noticia. No es una mala noticia, dice. Me da mucho gusto que vayamos a ser papás, pero... También tengo sentimientos encontrados. Y claro, y todo esto le cayó de sorpresa, ¿no? Y obviamente que él también quiere terminar de estudiar, etcétera, ya lo saben, pero en fin, vamos a ver qué va a pensar los padres de todo esto. Mariana, me quedan dos años sin él para terminar mi carrera, no sé. No contaba con la llegada de un nuevo en este momento. Yo tampoco. Pero... No sé, no quiero que sea un problema para nuestros planes del futuro. Bueno, obviamente yo pienso que no va a ser un problema. Es más, este agarra y le dice que va a sacar adelante a ese niño, y que no va a ser un problema, y agarra y le ofrece casarse a ella para mejorar la relación, y se van a ir a casar, vean. Por la que yo pensé que un día nos íbamos a casar. Y sigue siendo la única gran razón, Mariana. Yo te amo. Nos amamos. Y ahora que vamos a ser padres, lo reafirmo. Vamos a casarnos. No, obviamente ella salta a la felicidad, lo abraza, y en fin, se dan un beso. Sí se van a casar, gente, así que vamos a ver que después llegan a la casa de los padres, y se lo cuentan, y ellos se hacen como los que no les molesta, pero sí les molesta, vean. Pues... Qué gusto, hijo. Felicidades. Gracias, papá. Felicidades. Gracias, señor. La cara de la señora no le gusta para nada que esté embarazada. ¿Qué se le va a hacer? No me vayan a creer que no nos alenda. Solo que el embarazo de Mariana, pues, viene en el peor momento. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué viene en el peor momento? Porque no han terminado sus estudios, no han salido todavía muy adelante, que digamos, y por eso le dicen. Mariana, Santiago como nuestro único hijo y heredero de nuestras grandes empresas, todas las esperanzas de nuestro legado las tenemos puestas en él. Papá, la llegada de nuestro hijo no va a afectar a nada. Nos vamos a casar. Bueno, él dice que se va a casar con la chica y que se va a llevar el hijo a otro lugar, así que la llegada del hijo no va a afectar a nada, porque de igual manera se va a ir bien, así que vamos a ver que después a la madre no le gusta para nada, se hicieron los huevos en la cena, pero vean en el cuarto cómo hablan de que no le gusta. No le gusta para nada a todos que quede embarazada la chica y voy a resumir esta parte. Lo que hace ella es querer meterse en la relación y esta le va a decir que no, que no se meta, que no se atreva a hacer nada. Que lo hecho, hecho, está y ya está, pero esta le dice a la chica, a la novia del hijo para juntarse acá en un restaurante y le empieza a hablar, vean. Nadie nos moleste, tú y yo solas. Hay temas que se hablan entre mujeres y entre mujeres deben quedarse. Bueno, y... ...mucho de capítulo por el copyright, esta le pregunta qué es lo que quiere hablar y acá es cuando le empieza a hablar del tema del bebé y le dice que aborte. ¿Qué esperas en el peor momento? No voy a pensar que lo hice para amarrar a los antiguos. No, 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 usted sabe y yo lo amo sinceramente. Sí, no. Nunca no piensa que te embarazaste para amarrar a Santiago, solo piensa que no es el momento, ¿no? Y lo que va así es que aborte. Me interpretes, yo siempre te he querido. Te quiero mucho. Lo sabemos, pero vamos a cuando toca el tema del aborto, ¿bien? Terminar la clase de hoy porque me sentí mal. Y no sé, tenía otros planes como... Tener un matrimonio bonito, con viajes, sin hijos. Ya sabía hasta que estuviéramos más grandes. La idea de ella que estuviera más grande, que termine de estudiar y todo ya... Bueno, ya lo saben, ¿no? Los planes del bebé vendrían a ser para después. El tema es que ahora si están embarazadas, se tiene que hacer cargo. Totalmente de acuerdo contigo. Primero deben casarse, viajar. No es una obligación seguir esas reglas. Ahora la regla de que primero hay que casarse, a mí sinceramente me parece una estupidez eso. Pero sobre todo, estás a tiempo. Ahora es solo una semilla, no es un ser humano. ¿Quiere que no tenga mi bebé? ¿Quiere que aborte a mi hijo? Realmente esta le termina diciendo acá que sí, que lo aborte. Le dice que la palabra aborto es una palabra fea. Y lo que le termina diciendo es que la va a llevar a una clínica para ayudarla a abortar. Y esto va a quedar en secreto entre las dos. Voy a resumir esto por el copyright, que no puedo mostrar mucho las imágenes, lo cuento yo. Pero esta termina aceptando y yendo con ella. Es antiguo que voy a pensar de todo esto. No tiene por qué enterarse. Una mujer puede tener un aborto espontáneo. Y eso no es un asunto de hombres. Todo se daría entre mujeres. No está tan mal el consejo tampoco. Es como que, a ver, a la vez esta chica tiene en claro como que primero se quiere casar, viajar y hacer cosas y después tener un hijo. Y en sí no está mal el consejo. Y si quiere abortar ya es tema de ella porque el cuerpo es de ella también. El problema es que va a abortar. Y saben qué pasa? Muchas veces cuando uno aborta, después puede quedar como unas secuelas por ahí que no te dejan tener hijos. Que es lo que le va a pasar a esta chica. Perdonen por el spoiler, pero de igual manera lo van a ver ahora. Termina llevando a la chica y ella termina abortando y no tiene a ese nene. Después acá pasan 10 años, han pasado 10 años y estos dos ya se casaron, se fueron de viaje y acá están regresándose a la casa. ¿Está bien? Sí, de a momentos. Oye, y también desde que nos casamos no hemos parado de viajar el mundo. ¿Sí? Cumpliendo nuestros planes, nuestros sueños. Sí, 10 años de un matrimonio sólido, viajando y regresando a esta casa tan grande. La casa tan grande, ya que pasaron tantos años, ¿por qué no te embarazas? ¿Por qué no tienes un hijo? Ahora vamos a ver que voy a resumir esta parte. Bien, lo que va a pasar ahora es que esta se acuesta a dormir y este viene y le dice, amor, tengamos relaciones no sé qué. Esta le dice que no, que está cansada. Y este le pregunta, ¿es por los viajes? Y ella agarra y le dice, siempre que quieres tener relaciones conmigo, lo haces con intención de que yo quede embarazada. Porque esta sabe como que tiene un problema de que no puede quedar embarazada y por eso no tiene relaciones, vean. ¿Cansada de el viaje o de hacer el amor conmigo? Cansada de que no pase nada con nuestras relaciones. ¿Por qué no creas que no me doy cuenta cada vez que me haces el amor que lo haces con la ilusión de que yo quede embarazada? Claro, y la chica no puede quedar embarazada, pero si él está contigo y se casó contigo, por algo está bien. Vamos a resumir toda esta parte que realmente es aburrido de ver. Lo que hace esta chica al otro día es ir al médico a preguntar por qué no queda embarazada. Y este doctor agarra y le dice que no tiene nada, o sea, el cuerpo está bien, el semen del chico está bien, ella tiene el cuerpo en buenas condiciones para quedar embarazada. Entonces no entienden por qué no queda embarazada. Yo pienso que debe ser secuela del aborto que ella hizo. Recuerden que pasaron 10 años ahora, pero ella abortó. Y le dijo a este que fue un aborto espontáneo, anda a saber qué lo inventó. Bien, Mariana, los resultados de sus estudios no arrojan ninguna anomalía. No puede ser. Pensé que les agradaría la noticia. No, doctor. Es que usted no es el primer doctor al que consultamos. Ya no es el primer doctor, ya han consultado a muchos doctores. Y todos los doctores le están diciendo los mismos, raro que ella no pueda quedar embarazada, ¿bien? Igual el médico le dice lo que yo ya les dije en el video. Que ella tiene el cuerpo en buen estado y que está en condiciones de tener bebé. Y por eso no entiendo por qué no puede quedar embarazada. No lo entiendo, ¿bien? Pero bien, vámonos ya directamente a la casa cuando ella está hablando con su suegra. No hay de nada, Mariana. ¿Sabes que hay cosas que se tratan mejor entre mujeres? Y entre mujeres se debe quedar. No he querido decirle nada a Santiago de que he estado viniendo con la psicóloga. Porque no quiero sembrar en él ilusiones que después se puedan romper. Claro, porque ella sabe que no puede quedar embarazada. Y no le quiere dar ilusiones, ¿no? Mientras tanto, acá lo que hace, les voy a contar y les voy a resumir un poquito la historia. No puedo mostrar mucho la imagen por el copyright, perdón. La chica esta de acá, la voy a enfocar esta. A ver si la puedo... Esta chica tiene una hermana, que es esta que está ahí. Y entonces tiene a dos hijos, que es este y la otra nenita. Entonces el marido como que va y quiere a sus dos sobrinos como si fuese un hijo. Y va y le regala cosas y ya desde ahí a la novia no le gusta para nada. Porque piensa que está manteniendo hijos ajenos, ¿no? A toda la escuela. ¿Sí? ¿Y qué tal te la pasaste? ¿Te divertiste? Más o menos. Es que se metieron todos a la alberca y yo no. Porque no sé nadar. ¿Cómo que no sabes nadar? Pero si ya estás grande. Yo a la edad de él tampoco sabía nadar. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, lo que va a pasar acá. Voy a resumir un poquito esto. Vámonos a ir acá. Este señor, ahora mucho hasta dos niños, como si fuesen sus hijos. Aunque son sus sobrinos, ¿bien? En fin. Me quiero ir, me quiero ir a esta parte de acá. Vamos a ver. Qué buena onda de mi cuñado, ¿verdad? Que viene a pasar solo tiempo con mis hijos. A mí no me parece muy sano que digamos, Lorena. Ya sé que, como dices, Santiago es una figura paterna para los niños. Pero no, no, no. Bueno, pero de cualquier manera yo se lo agradezco. Al igual que te agradezco a ti de habernos recibido aquí después del abandono del padre de mis hijos. Tranquila que ella no le quiere tampoco sacar. O sea, sí es cierto que le sirve un poco que la hermana no pueda quedar embarazada. Porque, claro, él no puede ser padre. Y entonces viene a estar con los nenes. Porque sabe que no se le puede dar la otra. Y entonces es como que esto le sirve a ella también. Para que lleve un poquito a los nenes. Y aparte que al otro día esta nena le pide a ver si puede estar en el colegio. Porque no tiene papá o algo así. Y este le dice que sí. Pero encima le compra cosas al otro sobrino. Porque, ¿se acuerdan que no sabía nadar? Bueno, como no sabe nadar, este agarró y le ofreció una escuela de natación. Y le ofrece pagarle todo al mes. Y con estos dos traviesos a los que adoro. Y a los que les tengo una sorpresa. ¡Nos encantan las sorpresas! Vamos a ver... Buenas sorpresas, es lo que yo ya le dije. No sé qué. Que este chico pueda ir a clases de natación. Vamos a adelantar esto. Vamos a ver... En la mejor escuela de ballet. Este se va para ballet y este se va para clase de natación. Me quiero adelantar esto. Ya lo expliqué yo. Prometo que voy a pagar mes con mes. Para que ellos tengan sus clases. ¿O no les parece? ¡Sí! Con tal de ver a mí. Quiero mucho a tus hijos. Pero eso que le paguen las escuelas particulares... No sé. Lo que pasa es que ella se lo está diciendo como que... Mira, mi marido está dándole cosas a tu hijo. Lo está manteniendo. Pero a ver... Se lo está haciendo él de corazón. ¿Ok? Ella no le está pidiendo nada tampoco a tu marido. Entonces... No tiene nada que decir. Que los venga a ver y los quiera, pero... Que los mantenga. ¿Tus hijos no eres? ¿Cómo es? Estoy haciendo un favor. Porque Santiago se hace la ilusión de que es padre con mis hijos. Sin ellos... Santiago sería los brazos de otra mujer. Claro, sería los brazos de otra mujer porque esta chica no puede quedar embarazada. ¿Bien? Eso es lo que le termina diciendo. ¿Bien? Y este le da el trabajo a la chica. Y esta se le empieza a chamullar. Y le dice que... Ay, mira, yo te puedo dar el hijo que tu esposa no te da, no sé qué. Y este agarra y le dice... No me toques, estoy casado, no sé qué. Pero de igual manera se la termina chapando. Porque este como que le hace cabeza de que le puede dar un hijo. ¡Anda a echarse, Olivia! No, no tienes familia. Yo puedo darte la familia que mereces. Yo puedo darte ese hijo que tanto tienes. Acá cuando le dice esto, este se termina comiendo a la chica. Y termina metiéndole los cuernos a su mujer. ¿Bien? Lo que va a pasar ahora es que este llega tarde del trabajo. Esta le dice para comer. Y él le dice... Ay, no, llegué muy cansado, no sé qué. Ojo cuando sus maridos llegan muy cansados, ¿ok? Que dicen que es por el trabajo. Mentira, se andan viendo con otra. ¿Otra vez llegas muy tarde, Santiago? Sí, es que... Han sido días de mucho trabajo. Te estás esperando para cenar hace mucho, no nos sentamos con... Bien, eso es lo que le dice él, que se va a dar un baño y a dormir y se va a ir. Mientras tanto, que este se baña, la chica está acá oliendo la ropa y está buscando a ver si la camisa tiene algún tipo de labial o si tiene perfume de mujer. Yo no puedo creer que las mujeres hagan esto. No huele perfume de mujer. Tampoco hay mancha de lápiz labial. Nada. Ninguna prueba de que tengo un amante. Claro, no hay prueba de que tenga un amante, pero sí la tiene. Y acá el chico sale de bañar y le dice qué está haciendo con la ropa. Y esta le dice... Nada, voy a lavar esta ropa, no sé qué. Y mientras tanto, sigue oliendo. Y no quiero hacer un escándalo, ni un lío, ni preguntarle nada al otro, porque todavía no tiene una prueba. Me da gracia cómo huele la camisa y de verdad me sorprende cómo huele la camisa y cómo también busca prueba de labial. Tengo que hablar de algo muy importante contigo, Lorena. Sé que utilizas a mi marido para sacarle beneficios a tus hijos. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? A ver, no la puedes acusar tampoco. Tu marido está haciendo todo eso de corazón. Porque tú no le puedes dar un hijo y adora a sus sobrinos como unos hijos, ¿no? Que no es así. Y no vengo a reclamarte. Al contrario, vengo a pedirte tu ayuda. ¿Me ayuda? ¿Para qué? Para sacar a Santiago en lo que sea que se está metiendo. Ha llegado muy tarde, está muy distante conmigo. Me voy a adelantar un poquito porque me va a detectar el copyright. Dica que me va a terminar dejando y lo voy a perder para siempre, Lorena. Pues sí. Y entonces, ¿quién le va a pagar el ballet, la natación, sus lujas? Dice que no, que no le va a ayudar, no sé qué. Y acá cuando le dice, si pierdo mi marido y se va con otra, ¿a quién le va a pagar el ballet, la natación? Y vean cómo esta se da media, miren cómo se da media vuelta. Y ahora dice, sí, te ayudo, dale. Tienes un poquito de interés. ¿Voy a pagar sus lujos a tus hijos? Tienes razón. No podemos permitir que haya otra. Totalmente de acuerdo, no pueden permitir que haya otra, pero dicen todo esto. Esta hora la voy a ayudar, porque claro, sí tiene razón en lo que dijo. Mientras tanto, el tipo está acá con los sobrinos, pasando bien. Y acá es la parte que yo agarro. Y voy a dejar por acá esta parte. Voy a dejar por acá. Y vamos a dejar esto para una parte 2. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Si quieren verlo completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón quise unirse. Una vez que ustedes unan al canal... Ah, voy a sacar estas imágenes. Esperen porque me van a bloquear el video acá. Voy a irme para atrás. Ahora sí. Paciencia. Ahora sí. Si quieren verlo completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón quise unirse. Una vez que ustedes unan al canal, se van a la pestaña comunidad. A mi canal de YouTube. Y les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que puedan verlo sin mí hablando, ni reaccionando. Sin reacción. Así que unan al canal, han clic en el botón quise suscribirse y en unirse. Así pueden ver los completos sin reacción. Ya voy a hacer también reacción aparte de este contenido. Perdón, no puedo mostrar mucho el capítulo por el copyright, pero de igual manera se los explico. No hay problema.